Porque se acabó el amor, en tu tanto me juraste El vuelo que hice yo, me he ofendido tu carácter Se me nublará la razón, pero tú eres culpable Ni yo tampoco lo soy, no fui muy tolerante Si te llenaran de cosas, que fueran celosas, ya no tan amables Y yo confiado de la vida, creyendo las mentiras, ni a quién reprocharle Y yo confiado de la vida, creyendo las mentiras, ni a quién reprocharle Y aquí te acabó de un poquito, creyendo un perito, no vas para el cariño Y como fui débil contigo, de eso se ha perdido Como al pecañado, me vieron llorando Me vieron llorando Me vieron llorando Me vieron llorando Así como se agarraron el estilo Medina Y Miguel F.T. Jr. y Peñaguase, compadre Vamos, Sancho Medina Está bueno, está bueno Está bueno, compadre Atención Hoy qué hago en este mundo, sin tu amor, ya no sé nadie Te quiero como a ninguna, tú más que nadie lo sabe Hoy qué hago en este mundo, sin tu amor, ya no sé nadie Te quiero como a ninguna, tú más que nadie lo sabe Me pusiste a escoger, entre tu amor y mi madre Y yo quería te hacer bien Me quería por tu parte Me dolía y hasta bien Pero te vi desafiar Aunque pensé que una mujer Cuando quiero cumplir, quiere a su familia En mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya y tú a la mía En mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya y tú a la mía ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarlo? Termino, termino Ya perdí tu mala partida No llega adelante y se ve más que nada Me vieron llorando Me vieron llorando Eso si psychology en raro Me vieron llorando eliéndote al revés Me vieron llorando Eso si physically en raro Me vieron llorar Me vieron llorar Ay ¡Waaaaaaaaaaaaaaaaaaay!